Estamos junto a Humberto Osorio, encargado de la preparación física del Club Atlético Verón de Estrada. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para vos, para toda tu audiencia. Bueno, ya comenzando con esta preparación, con caras a enfrentarse y disfrutar del torneo de primera división del Torneo Federal 6. Así es, acá estamos con muchas expectativas y con ganas de afrontar este torneo. Bueno, vamos a experimentar y aprovechar esta oportunidad que se da para nuestro club. Así que sabemos que es difícil, es un torneo importante en el cual tiene muchos gastos y el nivel de juego también es importante. Así que vamos con la idea de ver, de experimentar y ver si tenemos suerte como para poder afrontar los partidos que el Verón de Estrada tiene que afrontar. Físicamente, ¿cómo están los muchachos en estos momentos teniendo en cuenta que faltan 15 días para el comienzo del torneo? Bueno, estamos armando el equipo, el equipo hace poco también que terminó el torneo. Así que dentro de todo los jugadores están en actividad, están con estado físico y obviamente después de la fiesta también cuesta porque tuvieron su parate y sus vacaciones. Pero bueno, ahora estamos entrenando de martes a jueves a full como para poder llegar de la mejor manera al inicio del torneo. ¿Dónde está haciendo hincapié, dónde está trabajando con mayor intensidad en los jugadores? Bueno, la parte física, el tema de reacción, pique, reacción, esa es fundamental, digamos, porque el nivel físico de este torneo de los clubes es importante. Hoy en el fútbol de hoy también es lo principal, así que nosotros lo que estamos ahora trabajando es eso. No tanto la resistencia, sino el tema de pique y reacción, digamos, para que los jugadores tengan piernas, digamos. Humberto, ¿cómo haces para trabajar con aquellos jugadores que son refuerzos y que no viven acá en Pueblo Libertador? Y bueno, justamente hoy, por ejemplo, es un día que los jugadores de esquina no pudieron asistir, pero estamos tratando de que vengan, de conseguirle en qué venir para que puedan estar. A ellos generalmente se les hace difícil el traslado, pero bueno, en ese aspecto tratamos de que puedan estar, buscarlo o conseguirle, conseguimos ponsos, cosas, la municipalidad, para que aporta también para que ellos puedan estar presentes. Hoy fue un día que también estuvo feo, ellos vinieron acá en Libertador, por eso debe ser el motivo de que ellos tampoco tuvieron oportunidad de venir. Sabemos que Pueblo Libertador es un pueblo futbolero por excelencia y seguramente que todo el pueblo va a estar apoyando y como decías vos, de esa forma conseguir el apoyo para que los jugadores puedan estar presentes todos los días en los ensayos, ¿no? Así es. Sí, el pueblo es futbolero, le agradecemos a ustedes su presencia también acá en Libertador, el esfuerzo que hacen para venir a hacer las notas, le agradecemos de verdad. Y también para transmitirle a la gente que empezamos el torneo Federal C, que es un torneo muy importante, en el cual vamos a necesitar del apoyo de todos los hinchas, de todos los compoblanos, como para que el club pueda afrontar este torneo. Bueno, porque como te decía antes, es importante, es muy costoso, entonces necesitamos de la entrada, digamos, de cada uno para que nos pueda servir y poder afrontar lo mejor. Estamos junto a Lucas Romero y Juan Romero, jugadores del club atlético Verón de Estrada, en un día donde van a comenzar a practicar para este Federal C, donde se juegan todo por el Pueblo Libertador. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como les decía, comenzando un entrenamiento más, que colmiras a este Federal C. Sí, sí, con muchas ganas de jugar, estamos entrenando a fútbol esta semana para dar lo mejor posible en el campeonato. Lucas. Sí, a full toda la semana, mucho físico para llegar bien al primer partido del 28, creo que ya está en la esquina, así que para estar en la mejor forma posible para afrontar el Pueblo. Bueno, esto es una etapa histórica para el club, ¿no? Porque es la primera vez que van a jugar un torneo Federal C. ¿Qué se siente? Claro, es la primera vez que se juega y estamos muy motivados, con todas las ganas y creemos que es algo lindo para el Pueblo. Lucas. Sí, la verdad es muy bueno para acá, para el Pueblo, para el club también, para todos y muchos chicos jóvenes también que van a estar en el plantel y muy buena experiencia también para nosotros y para el club también, así que muy contento por todo. Bueno, ustedes vienen de varios días, ¿no es cierto?, de no practicar, se terminó el campeonato y ahora, ¿cómo se sienten en estos momentos? Teniendo en cuenta que faltan 15 días para comenzar este torneo, ¿no? Claro, como habíamos dejado el campeonato, dejamos entrenar, dejamos todo, pero agarramos las pilas, ¿no? Estamos recuperando, estamos bien para afrontar este campeonato. Sí, sí, de a poco nos vamos poniendo a punto, no llegamos al 100% todavía, pero sí, creo que vamos a llegar muy bien para el primer partido, así que a ponerle todas las ganas y meterle falta, ¿no? Bueno, seguramente que van a tener todo el apoyo de Pueblo Libertador, ¿no?, en los partidos de este campeonato. Claro, toda la gente nos viene a apoyar siempre, como en el campeonato, a lo largo del campeonato, y creemos que vamos a salir bien, con todo el apoyo de la gente y de la dirigente también. Bueno, le pregunto a ustedes, esto quizás es una pregunta para el técnico, pero en estos momentos, ¿cuentan con algún refuerzo el club Atlético Berón de Estrada para participar de este torneo Feral C? Sí, 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 tres o cuatro refuerzos de destina, digamos, y uno de South, se creería, no sé si es muy seguro, pero sí tenemos jugadores de destina que nos van a venir a portar el equipo. Sí, 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 así que contento igual. ¿Una pregunta, verdad? Bueno, felicitaciones y a encarar este trabajo y la participación en este torneo de la mejor manera posible. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias y queremos el apoyo. Gracias.